Todo lo que sabemos por el momento de la temporada número 4 de Nanatsu no Taizai, el juicio de la ira, fecha de estreno, cantidad de capítulos, parte de la trama, posible fecha del tráiler y complicaciones que podría tener respecto a la pandemia del coronavirus COVID-19, eso y más en este video. Nanatsu no Taizai, también conocido como Los Siete Pecados Capitales, confirmó en una cuenta oficial de Shonen Magazine News una cuarta temporada del anime a estrenarse en el mes de octubre de este año 2020, y con ello se podría finalizar la animación completa de la serie del manga por Nakaba Suzuki. La tercera temporada del anime terminó el pasado miércoles 25 de marzo, y a pesar de las fuertes críticas de su animación por el estudio RIM, quienes por falta de tiempo tuvieron que subcontratar al estudio March Jack para hacerse cargo del proyecto, la aceptación de los fanáticos sigue intacta. Con un total de 24 capítulos, Nanatsu no Taizai temporada número 3 se centró en el desarrollo de los personajes principales para cerrar con la guerra santa contra los 10 mandamientos, siendo el momento cuando la calidad de animación decayó lamentablemente, pues las secuencias más criticadas fueron las escenas de batallas claves para la historia. Sin embargo, tenemos una corazonada de que la próxima temporada, la número 4, y posiblemente también la última definitivamente, tendrá una mejoría notable por dos razones. La primera, es la temporada final posiblemente, y por lo general, como cualquier otro anime, para cerrar con broche de oro, han de haber utilizado todos sus máximos recursos para traernos un material de calidad. Y segundo, pues los rumores acerca del cambio de estudio de animación, del estudio DIM al estudio JC Staff, nos asegurarían que la cuarta temporada más que épica, estaría muy bien animada, pues de confirmarse esto del cambio de estudio, tendríamos un anime que nada le envidiaría a otros en cuanto a animación se refiere. Porque en cuanto a trama, lo que se viene para la temporada 4, es ya una epicidad. Bueno pues, en marzo, la revista Weekly Shonen Magazine, confirmó sin demasiadas sorpresas, muchos de los rumores sobre la temporada número 4 de Nanatsu no Taisai, la última temporada de la adaptación del anime basada en el manga de Nakaba Suzuki. Entre las muchas informaciones nuevas, también se anunció el mes de debut de los nuevos capítulos y el título, el cual será Nanatsu no Taisai, el juicio de la ira. Y se anunció que la serie llegaría a las pantallas el próximo octubre y contaría con unos 24 capítulos. La cuarta temporada adaptará el arco narrativo de la nueva guerra santa, ya cubierto parcialmente por la tercera temporada, el del enfrentamiento contra el rey demonio y el arco final, actualmente sin nombre. La tercera temporada cubrió alrededor de 60 capítulos del manga, en 24 capítulos, por lo que es viable que los últimos 70 capítulos del manga se adapten sin demasiados problemas en el anime. Respecto a la fecha de salida del tráiler oficial, pues teniendo en cuenta que el anime se estrenará en octubre, el primer tráiler tendría que estar saliendo a mediados de julio aproximadamente, esto siguiendo la secuencia de los tráilers anteriores que anunciaron el retorno de la temporada número 3. No es nada oficial, pero es un mes ideal tomando en cuenta la distancia de meses entre julio y octubre. Sin embargo, existe una posibilidad enorme de que tanto el tráiler como la temporada número 4, entera, sean postergados. Esto podría ser debido a la pandemia actual del coronavirus COVID-19. Veamos pues, Nanatsu no Taisai temporada número 3 tuvo prácticamente la suerte de terminar el anime poco antes de que la pandemia se extienda tanto en el mundo. El planeta aún era un lugar normal donde todos vivíamos una vida común. Pero actualmente el coronavirus se ha extendido tanto que ha obligado a las naciones enteras a responder con cuarentenas obligatorias. En mi país, por ejemplo, ya tenemos casi 50 días de cuarentena. Pero esto no viene al caso. El punto es que la industria del entretenimiento, en la que también figura la industria del anime, también se ha visto enormemente afectada. Pues en Japón una reciente ley gubernamental incitó a que los trabajadores de este sector, como el de muchos otros, busquen un resguardo en sus hogares hasta que pueda cesar la pandemia. Algo que lamentablemente no vemos que sea viable en el corto plazo. De esta manera, muchos animes han tenido que ser suspendidos indefinidamente. No es el caso de Nanatsu no Taisai, obviamente, porque la temporada 3 terminó. Pero otros animes como Digimon, que recién estaba empezando, o Pokémon, o incluso Boruto, si tuvieron que ser cancelados. Entonces, ¿esto en qué afecta a Nanatsu no Taisai? Te preguntarás. Pues aquí vamos con ello. Resulta que Nanatsu no Taisai va a tener que reemplazar a algún programa de televisión de TV Tokyo. O del canal en el cual se emitirán los capítulos nuevos de la cuarta temporada. Al menos así estaba programado para el mes de octubre. Sin embargo, en el hipotético caso que el programa previo a Nanatsu no Taisai haya sufrido el impacto del coronavirus y se haya suspendido también indefinidamente. Entonces, Nanatsu no Taisai temporada número 4 también sufriría estas consecuencias. Teniendo que ser aplazada por algunas semanas o meses adicionales. Dependiendo de cómo la pandemia se siga extendiendo o siendo neutralizada. Además, otro aspecto a tomar en cuenta es la posibilidad de que aún no tengan los capítulos hechos totalmente. Por lo que ahora con la pandemia, al no poder reunirse para continuar con el proyecto, también sería un factor determinante. Pero bueno, ya veremos cómo se siguen desencadenando los hechos respecto a este anime. En conclusión, si bien octubre es la fecha prometida para el estreno de la cuarta temporada. También está bien pensar que podrían haber algunos cambios repentinos. Así que solo para que lo tengas en cuenta y no nos llevemos algunas sorpresas. También es importante que tengas en cuenta que la tercera temporada de Nanatsu no Taisai llegará a Netflix. Esto fue dado a conocer a través de la cuenta de Twitter del servicio. Donde dijeron que Meliodas y su equipo se enfrentan a su mayor desafío. Y así es como promovía el anime de fantasía Los Siete Pecados Capitales regresarían. En cuanto a la trama que nos espera para esta tercera temporada en Netflix. Esta muestra el clímax de la historia del conflicto de los capitales contra los 10 mandamientos. Lamentablemente, la tercera temporada de Nanatsu no Taisai es la que ha recibido mayores críticas por parte de los fanáticos. Debido a que el estudio encargado de animar la historia de Nakaba Suzuki fue el estudio RIM en lugar de A1 Pictures. Estrenándose el año pasado en el mes de octubre. Contando con una fastidiosa censura para las escenas más violentas y sangrientas. Pero ya veremos que tanto puede manejar Netflix estos detalles que les agradaron. Entre otras noticias, se ha revelado también la portada del volumen número 41 y final del manga de Nanatsu no Taisai. Y además el CD Japan ha listado al volumen con una fecha de lanzamiento para el 15 de mayo. Previamente, el manga ya había finalizado su publicación en la revista Weekly Shonen Magazine. Por lo que solamente faltaba por salir este volumen que los últimos capítulos del manga. Y bueno amigos, estas serían por el momento todas las más recientes novedades que involucran a Nanatsu no Taisai. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!